Hola, buenas noches, bueno, hoy voy a hacer para cenar una receta de aprovechamiento de unas cuantas cosas que tengo por la nevera tengo tomate frito que hice el otro día y me sobró tengo pechuga me quedaban unas cortaditas de pechuga, de solomillo de pechuga y nada, las he marcado un poquito, las he cortado a trocitos estos son espinacas que tenía congeladas queso de cabra y huevos y un poco de sal ahora os voy explicando lo que vamos a hacer la receta que voy a hacer hoy va a ser con tapa abierta porque va a ser una receta muy rápida lo primero que voy a añadir es el tomate a la cubeta el tomate ya, como os he dicho, está frito le hemos añadido el tomate a la cubeta, lo movemos un poquito y ahora lo que voy a hacer es programar vamos a poner porque lo que quiero es que me caliente a ver, que la tenía en recalentar vamos a poner menú guiso ajuste el tiempo de cocción vamos a ponerle 12 minutos el proceso de cocción comienza y le voy a subir la temperatura a 120 en principio 120 grados vamos a esperar que caliente y cuando esté calentito entonces os voy explicando vale, ahora que vamos a hacer ya está caliente y lo que voy a añadir es las espinacas como os he dicho he puesto menú guiso a 120 grados para que calentara vamos a poner las espinacas y como veis se deshacen enseguida lo movemos todo bien así es una forma de comer verduras que hay veces que los comemos entonces forma de que nos las comamos pues mezclándolo un poquito creo que puede quedar muy rico vale, ya lo tenemos mezclado y ahora que voy a hacer como veis una receta muy rápida ahora que voy a hacer voy a añadirle la pechuga le añadiremos la pechuga y continuamos moviendo lo movemos todo bien como veis la espinaca ya se ha deshecho la espinaca os la podéis poner congelada como he hecho yo o si tenéis fresca pues la podéis poner fresca vale, esto ya está estas recetas son unas recetas muy socorridas que nos sacan del paso y que tenemos una receta rica para cenar y ahora abrimos un huevo y se lo añadimos y abrimos otro y le añadimos el otro huevo en la otra parte lo dejamos caer un poquito de sal a los huevos y ahora vamos a ponerle alrededor para que se deshaga el queso de cabra vamos a bajarle un poquito la temperatura vale, la tenía a 120 se la vamos a bajar a 90 vamos a dejarla a 90 vale le añadimos el queso de cabra cortadito a rodajitas para que se deshaga y ahora que vamos a hacer pues ahora lo vamos a tapar ay, disculpad yo le voy a poner esta tapa de cristal si no tenéis la tapa de cristal pues a ver que me lave las manos si no tenéis la tapa de cristal lo que podéis hacer es ponerle cualquier tapa y si no la tapa de la olla sin cerrar la válvula ni nada y vamos a esperar que que del mismo vapor se termine de hacer el huevo y y el queso se deshaga nos esperamos ya os enseño el resultado pero como veis es una receta muy rápida y muy rica vale le había dejado le había bajado a 90 pero veía que no tenía bastante eh temperatura y la he subido un poquito a 110 vale la vamos a dejar así a 110 y nos esperaremos a que termine de hacerse el huevo y el queso se deshaga un poquito bueno pues ahora sí habrá estado unos 2 minutos más o menos no mucho más y ahora os voy a enseñar pero no os podéis ni imaginar como huele a ver que salga un poquito el vapor he cancelado ya el menú y mirad que cosa más rica no enfoca no enfoca bien porque sale el vapor pero a ver si ahora cuando termine de salir un poquito el vapor lo veis bien a ver si os lo puedo enseñar bien porque la luz yo misma tapo la luz pero ahora cuando lo emplate os lo enseño bien pero huele muy muy rico y saber creo que sabrá también muy muy rico nada deciros que si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y acordaros de suscribiros al canal y de activar la campanita para que os avise cuando suba alguna recetita y si queréis adquirir alguna olla GM o producto GM o CECOTEC podéis contactar conmigo en el número de teléfono que aparece aquí en el vídeo chao nos vemos pronto Chau